Le falta el dinero, que no se siempre toma el pedo Que más rebatido está el mundo desde el primer mes de enero Porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero No queremos cambiar de rumbo con lo que es un suelo Si la cosa se tuerte, no la coge, no hay nada pa'l pueblo Si no quedamos con la gana, ponme el señor Camaro Que vuelvo mañana, vuelvo mañana temprano Que vuelva el fin de semana, guarde en la mar, que me de verano Con cantarón de pana, pones de solano Si no quedamos con la gana, ponme el señor Camaro Que vuelvo mañana, vuelvo mañana temprano Que vuelva el fin de semana, guarde en la mar, que me de verano Con cantarón de pana, pones de solano Tiempo, el día que nos falta es el tiempo Te lo cuento con argumento, el tiempo es lo que nos falta Lo que no sobra nunca siempre es el tiempo Lo que no sobra nunca siempre es el tiempo 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 Y si me sentí en paz Y si me sentí en paz